Este es el reporte COVID-19 de hoy, 10 de enero del 2022. El día de hoy tenemos casos confirmados, 99,372. El acumulado al día de hoy se registraron 294 casos nuevos. Recordemos que es fin de semana y que falta el que lecho que se refleje en nuestra plataforma. Los recuperados, 81,619 defunciones. Desgraciadamente se agregan 4 defunciones más para tener acumulado de 8,899. Descartados en 91,341. Sospechosos en 1,601. Tenemos una tasa de incidencia de casos activos en los últimos 14 días de 137.2 por 100,000 habitantes. A nivel nacional se han registrado 11,599 casos nuevos. Y Chihuahua se encuentra en el lugar número 11 de casos activos en nuestro país. Los casos confirmados de COVID-19. Esta gráfica nos muestra lo que es el ascenso de los casos. Sabemos que continúa el aumento en todos los grupos de edad. Es por esto que tenemos que continuar con todas las medidas preventivas. No hay que confiarnos, no hay que confiarnos en el número de hoy. Ni tampoco hay que confiarnos con respecto a todas las medidas preventivas. Tenemos que continuar cuidando la sana distancia, el uso correcto del cubrebocas y también lo que es el lavado de manos o el uso del gel antibacterial. Debemos de continuar con las medidas que hacíamos desde el principio. El hecho de que solamente una persona vaya al súper, si hay que tener que hacer alguna compra. El hecho de que si es mejor quedarse en casa hay que hacerlo, sobre todo por cómo está el clima. También podrían existir otro tipo de enfermedades. Entonces es muy importante continuar con todas estas medidas preventivas. El porcentaje por grupo de edad en los casos confirmados es el siguiente. De 0 a 17 años en un 4.8%. De 18 a 29 años en un 21.5%. De 30 a 39 años, 22.6%. De 40 a 49 años, 19.6%. De 50 a 59 años, 15.3%. 60 años y más en un 16.1%. Las defunciones acumuladas. Continuamos con lo que es 60 y más el mayor número de defunciones, 61.6%. Y con respecto a los otros grupos de edades, el siguiente. De 0 a 17 años, un 0.5%. De 18 a 29 años, un 1.4%. De 30 a 39 años, 4.0%. De 40 a 49 años, 11.3%. 50 a 59, 21.2%. Y le repito, 60 años y más con 61.6%. Hay que cuidar a nuestros adultos mayores. Hay que cuidarlos y evitar que salgan de casa para que no se contagien de COVID-19. Y podamos tener alguna defunción. Los casos confirmados se presentan en los siguientes municipios. Ciudad Juárez, Chihuahua Capital, Parral, Cuauhtémoc, Delicias, Bocoyna, Aldama, Buenaventura, Allende, Guazapares, Santa Bárbara, Chinipas, Ahumada, San Francisco del Oro, Vallesa y Batopilas. Y las defunciones se registraron en Ciudad Juárez y en Santa Bárbara. El día de hoy tenemos un reporte por la plataforma IRAC de 25 hospitales. En estos hospitales se encuentran 266 personas hospitalizadas, de las cuales 74 se encuentran intubadas. Esto nos da un porcentaje de ocupación hospitalaria de un 57.49%. Y con respecto a las camas con ventilador, la que se encuentra con los pacientes intubados, de un 37.00%. Este es el reporte COVID-19 del día de hoy. Muchas gracias. Lo invitamos a continuar con todas las medidas preventivas y a continuar con completar esquemas de vacunación. Recordemos que estamos vacunando en algunos municipios de nuestro estado de Chihuahua, sobre todo tercera dosis para adulto mayor. Si le toca a su municipio, hay que acudir a vacunarse. Muchas gracias.